Como asesino, que ahorita ya dice, pues, ¿qué más voy a ganar, güey? Sigo invicto, ¿no mames? Sí, 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 ¿qué más voy a ganar? Y ahora se está metiendo en su carrera de músico y es con lo que él se encuentra en paz, güey. Y la neta, cada vez que ves a Zasar sin hablar, es como que, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás, güey? La persona más tranquila del mundo, al menos en lo que se ve en sus medios, güey. Sí, es muy chido el asesino. Es muy tranquilo. Cuando lo conoces más, es muy castroso. Sí, 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 o sea... ¿Castroso en qué sentido? Es que, pues, güey, está bien cabrón así su ingenio, güey. Imagínate para molestar, güey. Imagínate para molestar, o sea, está muy cabrón. Como muy cizañoso, así. No, 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 o sea, como que de repente... Yo me acuerdo que cuando apenas lo empezaba a conocer, pusiera así como de, no mames, ahí está el ma, güey, que quién sabe qué. La primera vez que lo conocí como en persona, bueno, ya lo había visto como en eventos, pero que conviví con él, fue en una... BDM, creo. Que todos fueron a la casa BDM y estábamos conviviendo toda la onda y me dijo, ¿qué pedo campeón? O sea, pero te dice como comentarios bien chingaqueditos que sabes, así como... Ah, porque a mí me acuerdo que me... Pasivo-agresivos. Ajá, sí, sí, sí. A mí me dijo, ¿qué pedo campeón? ¿Tú a qué te dedicas? ¿Eres bailarín? Y fue así como, no mames, qué pedo con el Mau, ¿no? O sea, lo dijo obviamente, no sé, como por físico o algo así, pero sí te quedas así de... Pero ya después lo vas conociendo y pues ya, o sea, últimamente ya cuando he convivido con Maos y es así como, pues ya una persona muy diferente a esas veces y es así como, ¿qué pasó campeón? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué bueno campeón? Rífate. ¿Pero crees que haya sido así por el trato que hayas tenido con él o porque su vida lo ha ido formando a otro camino? No, su vida lo ha ido formando a otro camino. Obviamente pues yo creo que ese güey ya no puede como cotorrear con toda la banda o así. Pero creo que Mau es una de las personas más humildes que te puedes encontrar en ese pedo y como... Que ese güey te dé esa seguridad de, ah, no mames, ¿puedo cotorrear normal con ese güey? Está muy raro, güey, porque es una persona que tiene mucha presencia, es una persona que... No sé, güey, si existe esto de medir el ki, güey, con el Mau se siente, güey. Con el Mau se siente así como... Se te rompe la madre esa. Sí, así como de, oh, siento su ki. Sí. En esta habitación hay una persona con un ki impresionante. Es de más de ocho mil. Sí, sí, sí. Si lo sientes acá, pa... Pero no mames, o sea, que ese güey como te dé esa seguridad de, ah, no mames, pues es el Mau, este... Ve cómo se está portando, o sea, se porta igual con todos. Sí, es muy chido, güey. ¿Y te ha tocado al revés? O sea, hay como que la envidia o el mal rollo en el rap, en el rap, en el freestyle. Ah, sí, yo creo que pues es algo a lo que tienes que atener, ¿no? Porque muchas bandas también, o sea, como lo dices, va de que a su rollo, güey. O sea, por ejemplo, hoy vine en el lote a grabar en la mañana y no sé, o sea, a mí se me hizo como que muy corto, como que vengo a jalar, ajá. Y dije, ah, pues le damos, empezamos en corto. O sea, no hubo como que mucha charla previa, pero ya entramos en la plática y cae a mi hijo, pues podemos jalar un ratito más, güey. Y yo, pues ahora es, güey. Sí. Ajá, o sea, como que no sé si lo hace a propósito o venía atareado, o sea, o sea, no pregunté tampoco, o sea, no voy a estar así. Y aparte el lote ya ha venido aquí, este, yo sabía que, pues es camarada, o sea, cuando se le necesita una polla así, pero no sé qué tanto es de que la indiferencia o qué tanto, pues yo soy mi rollo y vengo a jalar y ahí se queda, o sea, no sé realmente cuál sea el motivo por el que la gente se limite un poco a convivir, güey, porque también es, me imagino que voy a ser cansado, tratar de cotorra con todo. Sí, 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 fíjate que sí es cansado, no sé, güey, pues es que también somos personas, ¿no? O sea, es como lo que te decía, mucha banda así nos ve así como, ah, ese güey es mi ídolo, ese güey este, es bien rifado, ah, ese güey es una mierda, o sea, cada quien tiene su criterio tuyo, ¿no? Pero pues se olvida que al final de todo, pues eres persona, güey. Entonces, eh, no sé, yo, yo la neta siempre intento convivir con las personas y siento que eso no, no me ha ayudado mucho como artista, como el hecho de, de darme mi lugar, ¿no? Como, como de decir, ok, me voy a mamonar un poco más para que, para que me jalen más eventos, como para tener más prestigio, pero pues realmente es porque yo no soy así, güey, no me la que, yo sé que a lo mejor y debería de hacerlo y tener una estrategia como de cómo llevar a hacerlo sin dejar de ser yo, güey, pero pues sí soy como de otra forma, intento convivir con todas las personas, así que algo que no me gusta así, la gente confianzuda nada más y, y sí marco mi línea, ¿no? Como de, güey, o sea, está bien, si quieres hacerme una broma te lo acepto, pero no esperas que me guste, güey, o no esperas que yo también me ría, no voy a ser grosero, pero pues hasta ahí, güey. Sí, hasta ahí, y sí intento como, como marcar esa línea y también siento que neta sí soy muy humano porque en el aspecto de que a mí me haces algo que ya no me parece, a mí me vale verga que sea artista, güey, o sea, si yo creo que es correcto o mi enojo dice, ¿sabes qué? Díselo, si mi gente, si mi sentir dice defiéndete, güey, lo voy a hacer, güey, lo voy a hacer, por más que la gente diga, ah, no mames, es que ese güey ya, no, güey, pues sigo siendo una persona. Y a lo mejor, pues ya depende de cada quien, ¿no? Que, que haga o que no haga, pero yo sí me considero muy, muy de, güey, sigo siendo una persona, güey, o sea, rapeo, güey, le doy chido lo que tú quieras, pero sigo siendo yo, güey. O sea, no dejo de ser humano antes que cualquier cosa, güey. Ajá, sí, 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 muy, muy cabrón. Y, y, por ejemplo, hay mucha banda que neta ya tiene el personaje por... ¿Por encima de la persona? Por encima, o sea... O sea, de ellos mismos, ¿no? De ti. Ajá, ajá, de ellos mismos. O sea, sí he visto muchos amigos como, por ejemplo, de la generación, muchos nuevos que van saliendo que de repente digo, no mames, güey, ni yo me la creo tan cabrón como tú y... Y... En cierto punto está chido, güey, pero hay que entender que esto es como las luchas, güey. O sea, hay personajes, güey, eh, hay algunas cosas que son de ficción, hay algunas cosas que son solo morbo para vender, hay algunas... Ajá. Y ni siquiera porque nosotros lo planeamos o dejamos, ah, no mames, vamos a montarnos un show como las luchas, pero sí hay que estar conscientes que cada quien tiene un personaje y que a veces realmente ese personaje vale para pura verga. O sea, ¿por qué se los digo? Porque yo topado varias bandas y que dicen, ah, yo le tengo un chingo de respeto a ese güey que se ve que es acá y acá y... Y yo sí lo llego a topar como persona y digo, no mames, cabrón, o sea, no me late tu vibra, eres una mierda, eres un parado de culo, eres, este, tal cosa y, este... Y encima vienes a menospreciar a todos, encima te vienes a meter en tu papel, no, 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 este... Y no me late, no me late ese tipo de pedos, no, no sé, y a veces siento que mucha banda así llega y se da como su taco, así como... Ey, qué trans, hermano, ¿cómo estás? Sí, sí, todo el pedo, así, no, y, por ejemplo, desde llegar así como de decirte, no mames, este... Pero va a ser rápido, este... Como cositas de ese tipo, güey, si te quedas así como de, güey, pues va, o sea, yo estoy consciente que tú estás poniendo tu empeño y tu tiempo en esto, como yo también, pues vamos a hacerlo chido, güey. Y son cosas así que llevan implícitas, pero... Pinche banda mierda, no sé qué le pasa. Sí, ayer en el R también estaba comentando de que... Llega un punto en el cual parece que entre más marginado, güey, más real eres, güey. O sea, que está mucho ese estigma de que, ah... Compiten entre ellos mismos para decir quién tiene menos, güey, y eso es lo más valioso en el rap, güey.